qué dice mi raza a que andamos el vídeo del día de hoy va a ser algo diferente que comúnmente miran pero le quiero compartir algo algo que hace varios años lo comenté pero aún no lo he aterrizado y quiero hacerle mención a ver ustedes qué opinan qué rollo que me recomiendan pero como pueden ver tengo este mueble esta barra acompáñame como pueden ver este mueble es una barra que mide uno dos tres metros de largo con un metro de ancho es una barra que yo la mandé a hacer especialmente para hacer recetas botanas todo lo referente a marisco y a recetas y acá la finalidad era hacer un una especie de de contenido invitando personajes camaradas músicos gente que andan en el medio de redes sociales cosas así y y la verdad por trabajo por situaciones externas a al negocio de nosotros no se ha llevado a cabo este proyecto pero pues qué te parece si le echamos a a mandar ese proyecto hacemos aquí un podcast pues es tipo pero de recetas para cotorrear la fuente exactamente que hace años ya yo traía el proyecto que lo iba a realizar con una persona que pues que trabaja conmigo que que pues ahí hubo unas no unas no y pues no se dio y ha pasado el tiempo y no encontrado una mancuerna así con la cual si es que si uno se sienta a gusto pero pues el tiempo pasa y tenemos que hacer las cosas que nos gustan y las cosas que los proyectos que tenemos que que tenemos pendientes hay que aterrizarlos porque porque uno nunca sabe cómo le va a ir a uno hasta que lo intenta viejo y cómo la ves con ese proyecto de la akira se hace un zk chingonote y se empieza a trabajar en ese ruado tú qué piensas hija cómo la ves tal chingazo tal chingazo llama la atención porque ya va a ser otro contenido parte externo pues ya va a decir a la raza independientemente del día a día que tenemos allá los maricos en la antena es como otro como otro otro simón como ves y podemos invitar a camaradas a gente así cosas así pues me entiendes tú cómo la ves y así haciendo botanitas haciendo guisos una carnecita acá una carnita acá carnita como carnita carnita asado no 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 si platillos acá sóticos y se puede invitar a así como tengo personajes y entre cocinando y echando la chorcha y así que les parece ahí la gente que 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 de su punto de vista su opinión ahí a ver qué recomendación nos puede dar en este proyecto que ya lo tenía pues hace como unos dos años yo creo ya que tengo inmueble que dice este se tiene el ratón si ya tiene el ratón y no tú no nomás nomás no se ha llevado a cabo por por x o y pero la neta la realidad la cosa es por pura desidia porque uno nomás se levanta al siguiente y dice chinga su madre voy a hacer esto pero si traes en la cabeza no lo voy a proponer o después o ya que esto o ya que haga el otro no es de levantarte y decir chinga su madre lo voy a hacer y hacerlo ¿me entiendes? por lo pronto ahora vamos a poner una limpiea aquí dejado porque mira cómo está de las mira esta la vamos mira esta la vamos a poner aquí por post ándale le queda el trancazo mariposa ¿cómo ves? ¿todo bien? ¿está bien va? le queda el mueblecito acá y pues ahí ahí todos nuestros suscriptores toda la gente que aún mira nuestro contenido pues ahí comente comente está bien invita gente invita los cantantes invita esto tú 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 vas a colaboraciones con con si me entiendes ¿tá chilo o no el rollo? ¿tá chilo el cotorrea? así te emocionado porque se me hace que es algo perro si como nada ¿eh? pero tú está bien haciendo botanitas comidita ¿me entiendes? de todo y echando la platicada y la verga acá ¿cómo fue? ¿ha sido? ¿que han sido creciendo? ¿qué se ha hecho? ¿cómo es ese cabrón? ¿está chilo? ¿algo bien por los camellos? machín mira veníamos en una a lavar la camioneta y ya nos pusimos a hacer otras cosas ¿no? no pero está chilo porque así le hacemos la invitación a que se vienen cosas nuevas en el contenido de un servidor de Paricos de la Antena y para darle una variedad pues ¿me entiendes? un refresh al canal ¿por qué? para que la gente diga ¡ah! algo distinto es nuevo ya no trae el mismo rollo trae otras trae otras ideas nuevas trae otro rollo ¿otra seda acá aparte pues del negocio? no no pues claro tenemos que hacer un set acá chingón si me explico y pues con toda la fe ese es el nuevo proyecto que tenemos para nuestra red social próximamente para nuestro canal espero que nos apoyen y espero que nos vaya bien como todo ¿vamos? echándole ganas y haciendo rendir la mañana que es muy importante porque la mañana es la que rinde está rindiendo pura verga si lo creen claro pero 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 si aquí en el cuarto donde vivió el capuchueca ¡capuchuena! la mañana es la que rinde pero vamos a hacer el proyecto que queremos echar a andar próximamente y esperemos contar con su apoyo con la gente que nos sigue aún a pesar de todos los chistes dimes y directos como dice el chilango y pues aquí andamos tratando de mejorar día a día y traemos ese proyecto para que estén al pendiente para que estén al pendiente y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como en la antena en TikTok como en la antena en Facebook como en la antena y pues YouTube ya se le sabe como en la antena hay para que nos sigan y pues contentos contentos la verdad con este proyecto pues no es nuevo porque el proyecto estaba ya va para más de dos años que estaba planeado pero simplemente nomás no se ha llevado a cabo por ahí que se oye pero como les digo ya es hora ya es hora y ya es momento de hacerlo no le debemos de dar más tiempo al tiempo porque porque el tiempo pasa y no haces nada ¿no entiendes? y son cosas que se tienen que aterrizar y otra cosa y ahorita pues lamentablemente aquí en la ciudad estamos pasando por una situación muy difícil hablando hablando económicamente en los comercios todo ese rollo pues lamentablemente pues las ventas están muy bajas están muy bajas no se ha querido no se ha querido la cosa componer como estábamos meses anteriores y ya pues ya va más de un mes ya llevamos casi 40 días con esta situación este pues las nóminas se siguen pagando todo los insumos siguen igual pero los ingresos están por los suelos ahorita gracias a Dios nos hemos mantenido no nos hemos visto con la necesidad de descansar al niño Dan al compa George a la pechocha gracias a Dios porque ha salido pero la renta la luz el agua todos los insumos todo lo que genere que de gastos el negocio pues siguen la gasolina no mucho es un cuento de nunca acabar pero como les digo gracias a Dios nos hemos mantenido seguimos firmes trabajando día a día todos los días gracias a Dios con con toda la fe como siempre les repito y este video no es con la con la intención de causarles lástima lo último que a mi en lo personal me gusta transmitir en los videos es causar lástima no a mi me gusta crear contenido dar algún tip dar algún algo de referente al trabajo de echarle ganas de echarle ganas al trabajo de lo que sea que tu te dediques si tu eres si tu eres recolector de basura haz tu trabajo bien si eres barrenero haz tu trabajo bien si eres lavacarros haz tu trabajo bien el tiempo poco a poco te va a poner en tu lugar no es necesario que te la lleves llorando en tu trabajo poco a poquito el trabajo te va a ir poniendo en tu lugar y si eres si te gusta el emprendimiento trata de emprender tu negocio y cuando tu ya tienes las herramientas necesarias y ya te sientes capacitado como para un emprendimiento lánzate a hacerlo no espere que se te pasen 5 o 10 años para empezar si tu ya tienes las herramientas necesarias ya tienes la capacidad y ya tienes el plan ese ese plan ese proyecto aterrizalo lo mas pronto posible porque el tiempo se va yo me acuerdo hace un poquito que tenia 20 y tantos años y siento que fue ayer que me la llevaron mas de bago con punedora y ya tengo 30 y tantos y ya digo y por su puta madre asi se me ha pasado el tiempo y asi voy a decir ya tengo 40 y tantos que he hecho de mi vida no he hecho absolutamente nada lo bueno que nosotros ya estamos agiladitos en el negocio gracias a dios nos hemos mantenido nos ha ido bien y la recomendación que le tengo a todos los chavos a toda la gente que quiere emprender que si ya se sienten capacitados para el emprendimiento lo hagan es como todo no tenemos el éxito garantizado pero la fe la disciplina la constancia todo eso es un conjunto de cosas que te van a servir para que te vaya bien en cualquier cosa que emprendas en cualquier cosa que quieras llevar a cabo te va a servir y de eso se van a derivar muchas otras cosas que puedes hacer que en el caso de nosotros fue en las redes sociales nosotros empezamos con morisqueros que dije yo hijo su pinche madre estoy ubicado en un lugar que no está muy transitado en nuestro lugar estamos adentro de una colonia no estamos por un eje principal de nada que puedo hacer yo para atraer clientela las redes sociales las redes sociales es una herramienta ahorita en la actualidad que nos sirve que no tienen una idea que dice uno redes sociales hay que tupir las redes sociales de botanas de chistes de lo que tu quieras pum que se prendan los reflectores ay esos wey es que onda maricos de la antena no pues ahí venden esto y venden lo otro tienen un servicio autolavado vamos a visitarlos gracias a eso nos hemos mantenido durante este tiempo gracias a eso gracias a las redes sociales nos hemos mantenido hace poco se nos hizo viral un video gracias a Dios un video de las charolas que estamos promocionando nosotros en Maricos de la Antena una charolona que vendemos trae patas de mula trae hostiones camarón al cocido crudo pulpo caracol cayito lovina atún pinche charolón bien chingonote que yo les recomiendo para 4 o 5 adultos esa charolona subió un tiktok obviamente le hice alusión a como que una como que estás como que estás hirviendo agua por una sopa marucha dije déjate cosas y déjate venir a Maricos de la Antena disfrútalo con tus amigos guau 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 causó gracia causó polémica no sé lo que no sé causó mucho tipo de reacciones pero gracias a Dios ese video que se nos hizo viral hemos sacado charolitas seguimos vigentes y eso es un tip es una herramienta que le sirve a toda la gente de negocios por eso ahorita en la actualidad como es es aquí es un mercado muy competitivo hay demasiado comercio aquí en nuestra ciudad hay un chingo de negocios de mariscos un chingo de sushis un chingo de tacos un chingo de hamburguesas un chingo de todos los negocios tú emprendes si emprendes tienes bien bonito tienes calidad tienes todo pero no te visitan ¿por qué? no tienes trayectoria no tienes nadie te conoce ¿qué hay que hacer? chingue su madre hay que innovar hay que meter redes sociales hay que meter publicidad ¿tenemos que meter publicidad? ¿para qué? para que el reflector pum te enfoque ¿ya miraste esos? así me pasó a mí hace poco miré en las redes sociales un sushis bien chingón un sushis estilo carreta bien decorado bien chingón pero estilo carreta hay un chocito y así y las bebidas acá bien chingonotas en un tiktok y le dije le dije vamos a visitar el sushis aquel y ya le decía mira chilo y fuimos así estaba para nosotros la muy larga no pudimos comer porque había una fila de espera no pudimos comer es un sushis no recuerdo el nombre pero estaba así le dije a la muchacha ahí porque entramos ¿cuánto tiempo de espera? no pues es que no te puedo garantizar una hora o dos horas es que lo miré en el tiktok si dice es que estamos gracias a las redes sociales hemos tenido mucha venta y como tenemos calidad y tenemos buena buena cadena la gente la gente está yendo pues ahí está un tip para toda esa gente que tiene negocios si tú tienes un negocio y lo miras medianamente pues que ahí te va medianamente que no te visitan casi yo te recomiendo que empieces a hacer videos si no te gusta hacer mucho mucho escándalo mucho show empieces a hacer videos empieces a hacer una página de face empieces a hacer un tiktok promocionando tu tu producto si no te gusta salir en cámaras tú puedes promocionar tú puedes grabar tu producto y ahí te sale una ahí te sale algo poner música y le puedes poner música de fondo y subir videitos te vas a acordar de mí más de una persona te va a reconocer por las redes sociales y te va a consumir bueno para no salir muy largo este show espero y este video les sirva de algo a toda la gente que emprende a toda la gente que está a punto de emprender a toda la gente que quiere aventarse al mundo de comercio háganlo háganlo y háganlo ya pues es todo por el día de hoy el hijado pobrecito dice que que anda rozado ya y pues esperen el nuevo proyecto esperen el nuevo proyecto de aquí como les dije de de las de las de las recetas aquí de marijas en antena y todo el rollo vamos a ver cómo nos va esperemos que nos vaya bien es como todo esto es una moneda en el aire como puede ser cara puede ser águila como puede ser bueno puede ser malo pero nunca hay que dejar de animarse a hacer las cosas este este y por último ya saben que que pasó se apagó se apagó la cámara porque la juzgué la se le apagó la luz porque la juzgué corta la dicha voz